Lo que usted anota es verdad. Yo por eso siempre les dije a los bojanos, entiéndame bien, este es un proyecto, esto es una operación de corazón abierto sin anestesia. Es difícil, nos ha tocado enfrentar cosas como estas. Al acabar encontramos realidades muy diferentes de las que se pensaba tener. Esto sumado a la inestabilidad climática han provocado, dice el alcalde, que de manera justificada se provoquen cambios en lo planificado. Hay un atraso, hay un atraso, y estamos muy conscientes de eso y deseosos de contraatacar con todas las fuerzas para recuperar el tiempo perdido y facilitar a las personas cuyos negocios en realidad se ven gravemente perjudicados en el momento que se cierre. En lo relacionado a la casona y teatro universitario Bolívar, el municipio, según el acuerdo, suscrito en presencia del ministro de Educación, mantiene la propiedad del inmueble para su restauración. Luego vendrán otros temas jurídicos. Se deberá suscribir un convenio con la Universidad Nacional de Loja en donde se defina, por fin, se defina el uso, mantenimiento y gestión del Teatro Bolívar y la casona donde inició su funcionamiento la Universidad Nacional de Loja. Ya concluida la restauración, se dará paso al proceso de fraccionamiento para transferir la propiedad. Si es que la universidad quiere, porque eso también lo dijimos bien claro, la universidad tiene que tomar la decisión, no la va a tomar el municipio. Es la universidad que nos tiene que decir, sí, yo me comprometo bajo estas condiciones previamente pactadas con el municipio, administrarlo al bien, bajo estas condiciones. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.